El libre desarrollo del proceso electoral de revocatoria del mandato en Ocaña fue uno de los temas tratados en el Consejo de Seguridad que sesionó hoy en la Gobernación de Norte de Santander. La conclusión de este Consejo de Seguridad es que toda la institucionalidad debidamente articulada y coordinada pueda garantizarle a la población el ejercicio, por un lado, de la participación democrática en la ciudad de Ocaña y en el resto del departamento, pues seguir tomando medidas para minimizar el riesgo de afectación a la seguridad de la población. Las autoridades también analizaron la seguridad en los corredores viales de Gramalote, Salazar de las Palmas y Lourdes, donde los organismos de control se comprometieron a revisar la problemática.